El porcentaje de gente que nos viene a visitar acá y pues la verdad a veces no ganamos nada. La verdad está muy crítica, las cosas ahorita están, pero pesadamente por el sargazo, hay mucho sargazo en exceso. Sí, de hecho hasta pues tenemos puesto la zona porque se nos llena bastante la zona y pues la verdad hay muchos carros que se llenan acá. Pues a esto es a lo que se enfrentan los trabajadores del sector turístico en Tulum. El sargazo llegó a las costas y ha paralizado los servicios acuáticos afectando a quienes dependen de esta actividad. De un 40% se desplomó a solo 5% la cantidad de clientes. El alga no da tregua pese a las acciones de limpieza y contención.